En Construcciones Metar Chile tenemos 12 años de experiencia en el rubro de la construcción. Somos especialistas en obras civiles, montajes industriales, mantención industrial y soldadura en general. Además, brindamos asesoramiento técnico e interpretación de planos. Nuestros trabajos son de una calidad garantizada. Visítenos, ofrecemos precios razonables y conversables, junto a una excelente atención personalizada. Atendemos emergencias las 24 horas.